¡Fantastic Show presenta! Me haré responsable de todas mis deficiencias Y trabajaré en ello por mí Y por los que me aman ¿Cuál es tu meta? En la segunda publicación Yo estoy muy bien posteo una imagen con la leyenda Me opongo al racismo Fue aquí cuando el canadiense comenzó a pedir disculpas por sus actos Pues en la descripción de dicha imagen El intérprete expresó lo siguiente Cuando era joven fui mal educado Y ahora sé que dije cosas realmente hirientes Sin saber el poder de mis palabras El racismo sigue prevaleciendo Y quiero usar mi voz para recordarles que todos somos humanos Y tenemos el mismo valor ante los ojos de Dios A pesar de que el canadiense no mencionó A qué comportamientos o comentarios racistas se refiere Muy probablemente sean aquellos hechos en el 2014 Cuando el artista tenía 19 años de edad En aquel momento se filtraron un par de videos del músico Y no utilizaba la palabra NIGA Al lado de comentarios como ¿Por qué la gente negra les tiene miedo a las cadenas? Corran Asimismo el esposo de Henry Baldwin Utilizó su canción One Less Lonely Gear Para hacer un remix de cambiada letra One Less Lonely NIGA Además de decir cosas como Si te mato sería parte de KKK Tal parece que con 25 años de edad Y un matrimonio de por medio Justin Bieber finalmente ha sentado cabeza Y planea levantar la voz Para hacer un cambio en la sociedad Inclusive alguno de sus fans Le pide que se disculpa con sus anteriores parejas Entre ellas sobre todo Selena Gomez Que fue la que más sufrió en todo esto Ya que a ella le tocó la etapa En la que Justin Bieber fue demasiado fatal Como muchos podrán recordar Que su relación fue demasiado tóxica De idas y venidas Durante casi 5 años o más ¿Pero tú opinas acerca de esto? ¿Qué te parece la buena opción que piensa hacer Justin Bieber de ahora en adelante? Déjame saberlo en la sección de comentarios Yo soy Karto Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Gracias.